Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, te doy la bienvenida. En esta ocasión, bueno, te vamos a compartir una prueba de pago reciente. Vamos a hacer un retiro dentro de la plataforma IX Inversors. Esta plataforma, bueno, ya tiene más de dos años pagando. El día, bueno, el primero de agosto ya cumplió sus dos años de haber iniciado. Y bueno, un proyecto que nos ha dado excelentes resultados, excelentes ganancias. Y bueno, los pagos son casi, casi que al instante. No están llegando muy rápido los retiros. Están funcionando muy bien. Bueno, pues, antes de seguir con el retiro, te queremos invitar a que, bueno, si estás aquí de visita, por primera vez por nuestro canal, si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas para que, bueno, estés al tanto de todos los videos que compartimos, tutoriales, nuevas inversiones. Bueno, vamos a tratar de compartirte las mejores inversiones, así como IX Inversors, que, bueno, una de las mejores inversiones, ¿no? Que hemos compartido, que hemos traído a nuestro canal. Si tú las quieres aprovechar, bueno, pues, adelante, ¿no? Entonces, la fecha del día de hoy es día viernes 13. Día viernes 13 de agosto. Tenemos disponible para retirar $279 dólares. Tenemos un paquete activo por $2,000 dólares. Casi, casi yo no le di mucha promoción a IX Inversors porque, bueno, creí que ya era demasiado tarde cuando yo la tomé. Ya tenía seis meses, creo. Creo que ya tenía un poco más de seis meses. Y, bueno, ya no le di mucha promoción, pero los que la aprovecharon cuando yo la compartí, bueno, pues, están teniendo excelentes resultados. Ya en un año y medio que yo tengo con IX Inversors, una cuenta de $2,000 dólares. Siempre tuve una cuenta activa por $2,000 dólares. Ya hemos sacado $8,768 dólares. Ya le hemos ganado. Bueno, ya tenemos mucho tiempo que estamos en ganancia. Ya tenemos $6,000, más de $6,000 dólares de ganancia. Así es de que, bueno, no le dimos mucha publicidad, mucha promoción. No la trabajamos mucho. Si no, yo creo que tuviéramos un mayor resultado, ¿no? Pero, pues, no le dedicamos mucho tiempo. Pensábamos, porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe si una plataforma va a durar o no va a durar. Y, bueno, sabemos que siempre hay un riesgo, ¿no? Y lo decidimos tomar. Y, bueno, pues, estamos en ganancia. Y de eso se trata, de correr el riesgo. Y, bueno, pues, sabemos que si no corremos riesgo, pues, nunca vamos a ganar, ¿no? Entonces, estamos en ganancias. Muy contentos con IEX Inversors. Vamos a retirar. Tenemos $279 dólares. Le damos a Payout Request. O lo tengo en inglés. Lo voy a cambiar a español. 279, que vamos a ingresar nuestro código de seguridad. Este, tenemos una billetera de Binance para los retiros. Excelente. Y le damos al botón verde. Le damos al botón verde. Solamente esperamos, bueno, pues, el retiro. Y aquí nos dice que sea solicitud, sea completado. Pero son muy rápidos. Vamos, digamos que casi al instante. Vamos a ver. Ahora mismo son las 4 de la tarde con 3 minutos de la tarde. Vamos a esperar. Voy a ir a mi wallet en Binance para mostrarte, ¿no? En qué tiempo nos lleva. Dijimos que son las 4 con 3 minutos. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. Excelente, líderes. Nos llegó muy rápido. Yo creo que entre 5 y 10 minutos ya nos había llegado a nuestra wallet, a nuestra billetera. Los retiros son casi semi-instantáneo, ¿no? Casi al instante. Completado. Ya aparece la transacción. Son arriba de 200 dólares. Por el costo por retirada, ¿no? Tenemos la fecha del día de hoy. Día viernes 13 de agosto. Los retiros son muy rápidos, ¿no? Si vamos al historial también de los retiros en IX Inversors, a la plataforma. También acá se mira, ¿no? Se ve la cantidad. Y acá podemos ver el día viernes 13 de agosto. Día 13 de agosto. Ya retiramos. Nos enviaron eso en total. 265 dólares. Retiramos 278 dólares. Así es de que, bueno, muy bien. Está trabajando muy bien la plataforma. Si tú quieres apostarle, porque eso es una apuesta, amigos, como les dije. O como siempre les decimos, estos negocios, bueno, todo en la vida. Todo tiene un riesgo. Desde que te levantas en la cama ya empiezas a correr riesgos. Así es de que, bueno, si quieres probar esta plataforma con el mínimo, no sé, con lo que tú quieras. En la parte de la descripción de este video te voy a dejar mi link para que te puedas registrar. Te puedas suscribir. Puedas invertir. Tiene pagos. Puedes invertir desde 100 dólares. Desde 100 dólares ya puedes invertir. A mí no me aparecen los paquetes porque yo tengo un paquete activo por el mío es de 2,000. Ya no me aparece, ¿no? Pero tú puedes invertir desde mínimo 100 dólares. Lo puedes hacer con USDT. Lo puedes hacer con Bitcoin. Puedes comenzar desde 100, de 300, de 500, 1,000, 2,000, el que yo tengo. 3,000, máximo, bueno, máximo hasta 50,000 dólares, ¿no? Si tú quieres probarla, pues adelante. Recuerda también un punto muy importante que, bueno, te voy a platicar un poco de cómo funciona esta plataforma de YX Inversos, por si no la conoces. Siempre tenemos a sus suscriptores nuevos en nuestro canal. A gente que nos sigue siempre nuevos. Si no conoces cómo funciona YX Inversos, pues es muy fácil. Triplicas tu capital, te triplica tu inversión. Es decir que si tú inviertes 1,000 dólares, te triplica a 3,000 dólares. Y es a fondo perdido, ¿no? Es a fondo perdido porque se te va a ir pagando en los porcentajes diarios de lunes a viernes. Parte de tu capital ya va incluido, ¿no? En el pago diario. Así es de que, bueno, vas a triplicar a 3,000 dólares cualquier paquete que tú decidas invertir. Lo que la plataforma hace es que paga entre el 1 y el 2%. Esto es variable, no hay un porcentaje fijo. Pero los porcentajes que paga nunca son menores al 1%, ¿no? Esto quiere decir que en 200 días, en aproximadamente 10 a 12 meses, una persona que no hace red estaría triplicando su inversión, su capital. En aproximadamente 3 a 4 meses, estás recuperando tu inversión sin invitar a nadie, sin referir a nadie. Es un tiempo, yo creo que muy bueno, ¿no? Muy corto. Un periodo muy corto de recuperación. Así es de que, bueno, si la quieres probar, como te dije, en la parte de la descripción vas a encontrar mi canal en Telegram. En donde te voy a estar compartiendo más contenido. Si a ti te gusta, bueno, voy a estar compartiendo contenido sobre inversiones. También voy a estar compartiendo, si a ti te interesa aprender a cómo promoverte, a cómo promover un negocio, un proyecto en Internet. También lo voy a estar enseñando. Bueno, te voy a dar tips que a mí me han funcionado, que yo lo he hecho y, bueno, que te podrían servir a ti, ¿no? Si es que tienes pensado, si es que tienes pensado hacer de este tipo de negocios, una carrera. Bueno, este, si tienes pensado hacer carrera, bueno, sería bueno que aprendieras, ¿no? Cómo desarrollar un negocio por Internet y conseguir referidos en automático. Así es de que, excelentes ganancias, excelentes resultados, con X inversos, más de 8 mil dólares ganados. Muy buenos por una inversión de 2 mil dólares, así es de que, a seguir ganando, ¿no? Recuerdo también un punto muy importante, es que estos videos no son hechos con motivo de asesor, asesoría financiera. Yo no soy asesor financiero, yo soy un inversor más, así como cualquiera de todos ustedes. Entonces, invierto de mi propio capital siempre, corro los mismos riesgos. Muy importante que seas una persona de 18, una persona mayor de 18 años, una persona adulta, que sabe lo que hace. Más que nada que seas una persona que no dependas de tus padres, ¿no? Entonces, que seas alguien que, una persona responsable, que acepta los riesgos, que asume sus propios riesgos. Así es de que estos videos son solamente videos informativos, videos donde yo te comparto los resultados que voy teniendo con las diferentes inversiones, diferentes proyectos. Algunos, pues, no salen mal, como todo en la vida, y algunos que sí funcionan, como YX Inversors, y bueno, otras plataformas buenas que hemos traído también al canal. Siempre las decisiones que tú tomes, tómalas por ti mismo. No tomes una decisión basada en la opinión de otra persona, porque recuerda que es tu dinero. Eres tú el que estás invirtiendo, ¿no? Entonces, siempre no cometas la locura de invertir un dinero que no tienes. Invierte dinero que te sobra para invertir, para ponerlo en juego. No cometas la locura de vender una casa, de vender un carro para invertir. Porque, bueno, pues no sabemos lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, me despido de ti. Nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda también, si quieres un negocio más nuevo, estamos trabajando también en CryptoFuture, que apenas tiene tres meses de haber iniciado. Bueno, tiene pinta. Pinta muy bien, ¿no? Se ve que viene también para largo plazo. Si es que a ti te gustan los proyectos, así como YX Inversors, proyectos que no te prometen un porcentaje muy elevado, pero que pueden o podrían durar bastante tiempo y hacer carrera, ¿no? Así es de que, bueno, me despido de ti. Nos vemos hasta en un próximo video.